bienvenido a buenos días cripto hoy estoy aquí entrevistando a ernesto el primer ganador de los 250 dólares en bitcoin y ahorita en vivo se lo voy a enviar tú vas a ser aquí testigo del primer ganador y bienvenido aquí a ernesto y muchas gracias muchas gracias muchas felicidades por ganarte esos 250 dólares cuéntame cómo cómo que sentiste cuando escuchaste que tú fuiste el ganador que más compartió el contenido de cripto avances como yo soy seguidor tuyo desde el año pasado y siempre estuve concursando de los 50 dólares y nunca ganaba y bueno vi la oportunidad que daba chance ya en apoyar a tu canal y la manera de compartir a todos mis amigos excelente a través de eso ganaba tres puntos y bueno y aproveché y gané excelente excelente y que le dijiste a tus amigos que les dijiste hoy suscríbase al canal que está muy bueno o que como existe porque porque no simplemente es de compartir el contenido también es que la gente suscríbase al canal que la gente suscríbase al canal y en este caso siempre compartía de criptomonedas y con esto de la pandemia muchas personas se interesaron entonces siempre cada vez que me decían hoy como lo haces como es que inviertes y como lo como llegas a tener más dinero entonces les recomendaba el canal de buenos días cripto ya que había muy buenos contenidos o sea no es un sponsor pagado pero en verdad es las personas tienen que ver que es un curso o si es que ves tu video es un de lo que puede llegar a estar en un estatus bajo puede llegar a la libertad financiera o sea se le puede llamar así no y es muy muy este entretenido también y por ello por ello también que mis amigos los que se llegaron a suscribir se interesaron y algunos de ellos empezaron a ver todos todos tus videos que estaban comentando espectacular y aparte tu testimonio no de que empezaste a una edad que muy poco yo tengo 19 años y la edad que tu empezaste es muy tarde así puedo decirlo claro claro para todo para toda edad hay para emprender excelente y bueno y muchas personas este se quedaron maravilladas no y aparte mi caso de mi familia este también eh tengo mi hermana que me apoyó en esto que bueno que bueno que bueno que bueno si oye que buena historia si mira es que la verdad así a mí me encanta tú sabes que yo por un lado he empezado esos sorteos donde simplemente se trata de la suerte y yo yo lo hice porque porque yo quería obligar a las personas de abrirse una billetera en bitcoin si porque realmente es muy sencillo y cuando tú haces este primer paso por querer ganarte los 50 dólares te das cuenta oye este mundo no es tan difícil de abarcar no y por eso lo hice no por otra razón sin embargo tengo que decir que la verdad no me gusta no me gusta programar a la gente de esperar algún algún regalo alguna suerte oye me tocó suerte los 50 dólares pero bueno eso es bonito no es bonito también y es emoción y pero en el concurso que tú participaste pues ahí eso no se trata de la suerte se trata del trabajo ¿no? tú 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 me ayudaste en conseguir más personas y y como tú te diste cuenta tú hablaste a tus amigos de eso y y les gustó ¿sí? y eso es lo que yo quiero yo quiero que eh las personas que hoy todavía piensan que hay criptomonedas es como para para comprar superpoderes en videojuegos o así ¿no? que no han entendido que realmente qué poder qué cambio nos van a traer las criptomonedas y especialmente en américa latina por eso por eso decidí de hacer contenido no en alemán no en inglés sino en español porque yo me he dado cuenta que hay muy poco muy poca información de calidad y si si la hay si la hay ¿no? pero hay hay muy poca información muy seguido muy constante hay buena información en algunos canales pero publican un video cada 3-4 días y así ¿no? entonces por eso me he hecho yo te cuento un pequeño testimonio de parte de mí sí dime 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 yo yo este sé de las criptomonedas cuando bitcoin valía aproximadamente 100 dólares wow en ese tiempo yo tenía 16 años el que me habló por primera vez fue mi hermano él estudia economía wow y a él le dijeron en la universidad y pues me entretenió ¿no? pero no le daba tanta importancia porque estaba en ese tiempo en el colegio y pero igual o sea me interesó verdaderamente el bitcoin e incluso cuando yo le decía a mi familia hay que invertir hay que invertir mi familia no me creía no me creía no me hacía en caso no me hacía en caso lo típico lo típico y pues como ya bitcoin iba creciendo o creciendo ya como que ya se empezaron a interesar vieron ya si se puede hacer fuertes ganancias ya sea en comprar criptos que ya se elevaron su precio en el mundo DeFi ahí el mercado es muy grande y bueno y quería preguntar también que como yo te he sido desde el año pasado desde que empezó la pandemia digamos ¿no? y un pequeño testimonio de parte de mí es que yo lo veía en el mundo de las criptomonedas es algo bien difícil, bien tranca y cuando empecé a ver tus videos prácticamente se me facilitó todo antes yo decía pues si es que no termino mi carrera no tendré trabajo, no tendré nada, sería un bueno para nada pero de verdad o sea un sincero agradecimiento a ti porque lo hiciste algo bien fácil y eso es lo que me gustó y cada día de verdad entro a ver tus videos o sea no exagerando pero si de verdad cada día veo tus videos gracias y mejor aún si estás en, bueno las personas si están en Twitch, si están en Telegram este ¿cómo se llama? Daniel creo, no sabes? sí, sí, Daniel y eso ahora uno genera ingreso excelente trabajo porque de verdad que como te digo Ronnie, tu tienes un equipo, eres una persona magnífica un magnífico testimonio gracias porque así como tu empezaste en un mundo de multinivel, se le podría decir así, yo también empecé a mí me estafaron, a mí me llegaron a prácticamente estafar y no solo esto, este año también tuve una pérdida muy grande ok no solo de amistades, sino que este año con mi familia prácticamente decidimos emprender una de las criptomonedas ajá y como me hubo investigar a mí todo el sistema del mundo DeFi, me toqué con el ecosistema de Polkadot y había una criptomoneda que se llamaba Polkadural ok así, y lo compré a 720 dólares, o sea, todo el dinero que mi mamá, mi hermano me dieron para invertir y pues lo guardé en una billetera y prácticamente yo, este, por ser una persona tan amable, también vi a un amigo que vio mi día y dije quiero invertir en ti, quiero invertir, entonces me mandó su dinero y lo compré en las monedas y al cabo de dos, tres semanas, entré a la billetera y encontré que me habían robado todito aproximadamente en ese tiempo, nos robaron algo de 8000 dólares y verdaderamente eso fue algo chocante para mí, pero, justamente ese día, tu habías puesto un lag del trade, y justo hablaste del indicador Didi, hablaste de muchas cosas, ¿no? ajá entonces, eh, me di a entender a mí que siempre va a ocurrir esto pérdidas, eh, pero nunca hay que detenerse así es nunca hay que detenerse y seguir adelante, ¿no? así es y, gracias a ese video dijiste una palabra, eh, no, 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 no lo recuerdo bien, pero era como que eh, que no te detengas, que tienes que seguir a pesar de las adversidades, ¿no? así es y, bueno, desde ese rato, eh, de verdad que espectacularmente, eh, agarré 100 dólares que había ahí compré otras monedas, seguí tus videos, incluso, eh, hablaste de una moneda J, este año lo compré, se multiplicó aproximadamente por 100, o sea, ya dupliqué mi ganancia wow, wow, qué bueno entonces, eh, y, y, o sea, es espectacular todo esto, y, y, si hay personas que pueden, van a ver este video, eh, que no se detengan a pesar que, bueno, como, no solo a mí me estafaron, me robaron, sino también que, que sigan adelante, que sigan perseverando y, yo tengo 19 años, a los 19 años imagínate hay personas, a esta edad, que ya son millonarias, pero hay otras personas que no lo son sí igual, todos, se trata de un, de perseverar, de seguir adelante así es y a eso es lo que se, a eso es lo que se va, ¿no? así es así es, ¿no? qué, qué buen testimonio y, y mira, lo que tú dices, las pérdidas, las pérdidas son parte de, ¿sabes? que, a veces, uno no entiende por qué pasó eso, yo, en el principio he perdido mucho dinero, cuando empecé con trading yo, yo hacía dos, tres movimientos, y me creía invencible, pensaba, no, ya, 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 ya sabes cómo se hace, y pum perdiste, 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 y, 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 el mercado está hecho para eso, ¿sí? el mercado está hecho para tomar la más grande cantidad de dinero a la más grande cantidad de personas la más grande cantidad de veces para eso está hecho este mercado si tú entiendes eso y te proteges y no entras en la emoción este mercado está hecho para que te emociones para que entres y luego que te emociones pero de la manera negativa la emoción de miedo y, 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 y te sales, ¿no? y, y si tú entiendes eso y eso es que trato de enseñar a la gente no te emociones no te dejas engañar no te dejas que los grandes te dicen ay, Bitcoin va a desplomarse a cero mejor vende mejor vende y te cobran barato tus monedas ¿sí? y, no, ok mira, te felicito por tu visión a tu muy temprana edad te estás haciendo ojalá, ojalá yo bueno cuando yo tenía 19 años no había YouTube no había ni celulares no había celulares ojalá tendría este esta visión que tú tienes la verdad felicidades a ti también a tus padres porque veo que te educaron a ser una persona con la mente abierta a ver posibilidades cuando otros de tu edad todavía están jugando videojuegos y no saben qué hacer de tu vida tú ya has ganado has perdido y, y yo estoy seguro que te espera un futuro brillante no tengo la más mínima duda y te agradezco por por seguirme por tener también esta confianza por también, claro siempre bajo tu propio riesgo y después tú las propias investigaciones pero también aprovechar a veces de las oportunidades de las cuales yo hablo y, y al parecer te fue muy bien y, y mira me gustaría ahorita en vivo enviarte los 250 dólares ¿tú tienes forma tienes forma de enviarme tu billetera? ¿tienes un código QR? ¿estás con el mismo celular? ¿o tienes otra billetera en otro celular? si, si tengo una billetera ¿pero está en el mismo celular con que haces la transmisión ahorita? si, ahorita estoy con con el mismo celular que hago mis transacciones también ah, ok, ok, ok mira como lo hacemos como lo hacemos mandamelo mandamelo como sea si, apaga la cámara un momento para que me lo mandes ahí por, por WhatsApp mandame, me lo mandaste por WhatsApp el código está cargando el código ok, entonces yo voy a tomarle una foto y después después enviarte tus 250 dólares en vivo aquí si, para que puedas tú ah ok, sí, también aquí la voy a copiar muy bien entro ahorita aquí a mi Trust Trust Wallet ahí tengo todavía los Chain Games actualmente Chain Games eh la posición más grande de mi Trust Wallet bueno ok, bueno ya tengo aquí eso y lo voy a enseñar a la cámara aquí estamos con ¿se ve? si si se ve son 251 dólares ok y lo enviamos está en pendiente y ahorita voy a publicar el HashID también en el grupo en Telegram y pues lo que tú acabas de decir también quería eh hacer un pequeño comentario actualmente hay mucha 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 gente que están falsificando mi perfil mi nombre están sacando mis fotos y están tratando de estafar a la gente están tratando sacarte tus monedas están diciendo ah invierte conmigo y eso mira yo no ofrezco ningún tipo de eh asesoría pagada yo no ofrezco inversiones no ofrezco nada de eso lo que estamos ahorita es el grupo de Scalping como tú has dicho con Daniel donde tú todos los días te puedes conectar puedes hacer eh puedes ver como Daniel lo hace un trader profesional también está Ignacio que es un swing trader que te que te que te da consejos o que te explica que él hace cuando él abre un trade un trade que puede tardar un día dos días por ejemplo comprar bitcoin a cincuenta y cuatro ochocientos y luego venderlo a cincuenta y seis novecientos sí y ese tipo de cosas entonces eso lo estamos haciendo pero eso todo es en vivo o es en nuestros grupos en telegram yo nunca te voy a contactar nunca te voy a pedir dinero y si mandas dinero a alguien quien dice ser ronny lo pierdes entonces por favor también avisa a toda la gente que que tú sabes que son de la comunidad ok entonces mira mira tu billetera por favor te han ligado los doscientos cincuenta chécalo te lo voy a chequear voy a mirar a ver a ver a ver aquí aparece todavía pendiente sí a ver voy a voy a chequear lo que hay en historial porque cuando ya se te envía te aparece ahí pendiente bueno te voy te voy a mandar ahorita por whatsapp el hash id ya a ver ya bueno está creo que en pendiente todavía bueno ya va a llegar aquí está el hash id te lo mandé en whatsapp ok ernesto mira también un consejo ya con esos doscientos cincuenta dólares sí si tú tienes una cuenta en bybit si te registraste con el enlace que yo publico en los videos aun y cuando te tú te registrasse hasta tiempo atrás si tú depositas por ejemplo estos bitcoins ahorita en bybit de todas formas te van a dar un bono no sé exactamente cuánto bono te van a dar por un depósito de doscientos cincuenta dólares pero si te van a dar algún bono participa en el cero aunque ya te habías tú registrado hace mucho tiempo y cada vez cuando hay un programa si te registraste con el enlace que yo estoy publicando cada vez que hay un nuevo programa de de bono tú simplemente puedes hacer el depósito que ellos requieren y vas a recibir cada vez el bono que ellos están ofreciendo si eso mucha gente no lo saben piensan ah no me registre hace rato y ya pasó no cada vez que hay un nuevo programa de 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 bonos tú deposita mira cuánto te piden para depósito deja dinero ahí precisamente cuando empiezas con trading cuando apenas estás empezando con trading es muy bueno de tener un bono y hacer trading con el bono porque si lo pierdes pues no perdiste tu dinero sino perdiste el bono si 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 ya tengo mi cuenta del baby desde que empezaste a promocionar excelente excelente pues también como te digo este también con danisa empezamos a hacer ahí este trading que bueno con el 10% 1% y si si se genera ganancia claro claro muy bueno baby y recomendado lo recomiendo si 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 es muy buen exchange muy buen exchange y que bueno eh te agradezco espero que accediste a mi invitación para estar aquí en la entrevista y muy buena historia la verdad muchas gracias por compartirlo conmigo y también con toda la gente yo te deseo todo el éxito y espero que también con todo lo que estamos ofreciendo aquí el grupo de scalping de swing trading y toda la educación vamos a hacer una academia ya te lo adelanto y a toda la gente también vamos a hacer una academia tú entras en esta academia ya la están programando y es gratis tú entras y ves unos videos sobre trading los primeros pases todo totalmente gratis y después tienes que hacer un curso tienes que hacer un curso si no pasas este test si no pasas si no apruebas no puedes participar en lo que hacemos después porque porque yo no quiero solamente tener personas que se conectan y dicen ah daniel dijo que tengo que apretar aquí a ignacio dice que tengo que abrir aquí no yo quiero una comunidad educada una comunidad que de por sí sin mí sin cualquier otra persona está capaz de ganar dinero todos los días si tú vives en perú si tú vives en bolivia si tú vives en argentina no importa donde tú vives que tienes que estar capaz ser capaz de ganar por propia por cuenta propia dinero y eso lo quiero lograr y espero que o estoy seguro que vamos a tener grandes resultados perfecto si de verdad que bueno como te digo muchas gracias también a ti y el conocimiento que das a la comunidad no solo ayudas materialmente no también emocionalmente y eso es factible para los emprendedores excelente gracias a ti y a toda la gente que están viendo este vídeo ponme un comentario dime qué te pareció y sigue participando todas las semanas vamos a tener eso aquí encuentras un enlace este enlace tú puedes compartir en cualquier red social ahí entras en la página lo compartes 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 tienes que hacer el trabajo pero estos 250 dólares bien merecido ernesto tú fuiste que más compartió que más me ayudó y vamos a ver quién gana la otra semana muchas gracias ernesto nos vemos muy pronto hasta luego chao chao